Cuando yo lea este libro, ¿qué pretendes de mí como lector? ¿Qué quieres dejar de mí? Se me hace que es la mejor pregunta que me han hecho. Todos, yo pienso que cuando alguien hace un libro lo que busca es moverle algo en la mente a la persona. No necesariamente tiene que ser que pienses como yo, pero sí ver desde otro ángulo, en este caso mi ángulo, ciertas cosas. Lo Diego decía, cuando todos piensan igual, alguien lo está pensando. Entonces, yo me di cuenta que lo que busca el sistema es que todos pensemos igual. Y más que nada yo lo podría sintetizar así, espérame. Tú tienes tu propio criterio, úsalo. No tiene que ser igual que el mío, lo que sí tiene que ser es que aprenda a sustentarlo. Aprende a sustentarlo. Si tú sabes que tu criterio está bien, nomás susténtalo. Es todo. Y yo creo que en eso se puede sintetizar lo que yo quiero hacer con este libro.